Con el permiso de la mesa directiva y mis compañeros diputadas y diputados, le felicito por su comparecencia, comisionada presidenta. Y mi pregunta va en relación a esto. Recientemente se ha escuchado que se han vulnerado sistemas informáticos de diversos antes públicos. Bajo este contexto, ¿qué acciones deben seguir los sujetos obligados del Estado de Quintana Roo ante un posible hackeo que vulnere sus datos personales? ¿Es cuánto? Diputada, esa es una pregunta que está, por así decir, de moda. Y la verdad es que me satisface comentarle que en el Instituto de Acceso a la Información, en nuestra página de Internet, los sujetos obligados pueden verificar que tenemos guías y manuales para crear un comité de contingencia entre esta situación. Cualquier sujeto obligado está vulnerado de ser hackeado o de que se le vulneren sus datos. Y en este caso, la acción número uno es acudir al Instituto para recibir todo el asesoramiento por parte del Instituto. Dos, crear un comité de contingencia, como ya lo había mencionado. Y tres, notificarle a todas las personas que han sido vulneradas en sus datos personales dentro de las 72 horas, para que obviamente puedan hacer lo pertinente, con tarjetas, con alguna tarjeta de crédito, dependiendo qué tipo de hackeo sufrieron. Y en su caso, levantar la denuncia ante las autoridades correspondientes. Gracias.